Ok, este disfraz de Darth Vader siempre está aquí en la productora donde trabajamos es un maniquí que como se lo pongo aquí en la foto siempre está así hoy viene mucha gente que trabaja aquí y yo me lo voy a poner obviamente ellos van a ver maniquí para y jamás se van a imaginar que soy yo así que lo voy a grabar las reacciones de todo pero bueno jajajaja eso es lo que voy a hacer eso es lo que voy a hacer voy a aprovechar contigo para allá eso lo voy a dar pero rueda con Luis, atapé ya va, déjame mover pero cuidado, pero donde? movemos esta al medio pero Luis agarra el al medio por los pies que dice el maestro mami acabe con todas las comidas del restaurante bueno tiene esfuerzo ahorita marico ayúdame a mueve este viejo que le hace un porfa es mi invitación a mover este huevo coño porfa, agarro con los pies yo lo hago por aquí nia no lite щes es es ron Philippos No, 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 no.